Es una eva que yo tengo Me dijo Héctor ven acá Que yo quiero que tú aprendas Y el bugalú a bailar Yo te lo voy a enseñar Como Graciela le enseñó a José Ahí sube, sube la manita un poquitito más para arriba No tenga miedo, la baja después Eso se baila así Eso se baila así Ay dime Catalina, ¿cómo? Eso se baila así El bugalú quiero bailar Eso se baila así Ay cuicuy lo está gozando Eso se baila así Y la gente que está bailando El bugalú rico está Eso se baila así Y yo lo quiero pa' bailar Eso se baila así Ave María, con la abuela Eso se baila así El bugalú quiero volver a ti Ave María, con ñoño ¿Y dónde está la cosa? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien Gali, Popó, Miliki Ay, por Miliki, Popó Y Gali, que tú estés Gali, Popó, Miliki Los vendedores Miliki, Popó Y Gali, campeón de la fe Gali, Popó Miliki, ponte, manda los zapatos Miliki, Popó Dígame, ponte los zapatos Miliki, ponte, vete, vete Ya Oye, mira cómo estoy caminando El bugalú no va conmigo Ay, qué cosa rica el bugalú Pero báilalo tú El bugalú no va conmigo Conmigo no va el bugalú Báilalo tú El bugalú no va conmigo Que tú lo quieres vacilar Vete pa' allá El bugalú no va conmigo Si te pones los zapatos Entonces sí que va I cuí, comí, i cuí, i cuí, i cuí, i cuí, i cuí Mami, eee... La luz no va conmigo Conmigo tú no vas Pero vete para allá La luz no va conmigo A recotir, a recotar Que lo lleven para allá mamá La luz no va conmigo Ay, báilalo tú Que yo no quiero a la luz La luz no va conmigo A ti te gusta el bugalú Pues báilalo tú Que yo no quiero a la luz Que yo no quiero a la luz La luz no va conmigo 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 Gracias.